Bueno, empezaremos con el segundo kilometraje de las cartas de batalla porque si no las conseguimos ahorita Pues vaya, pues las perdemos para siempre, así que la idea es que nos salga el set Yo creo que el set es lo más importante y las cartas de batalla si salen pues ojalá que sí Nos faltan muchas, nos faltan bastantitas, de hecho creo que deberíamos de hacer un pequeño recuento Porque hasta en este momento no recuerdo exactamente que es lo que me hace falta Pero sé que es lo que me hace falta, sí, definitivamente Son dos cartas de género de imperdiscuita, es de noche, son como las once de la noche No hace falta de ultimates, sí me hacen falta como unos cuatro me parece Bueno, el de coffee no, a ver si se puede comprar uno, dos, tres Me hacen falta tres ultimates y dos de estas de las nuevas Fíjense, las de teque nunca saqué una, ninguna es que sí está dificililla No hace falta las últimas dos, así que vamos a empezar a darle A ver, fíjense cuál de todas estas me hace falta, pero rápido Vamos a comenzar aquí, ah, fíjense que tenemos unos gratis ahí, pero son de personajes Vamos a comenzar aquí abriendo lo que viene siendo las primeras diez Vamos a hacer cincuenta invocaciones La idea es que me salga el último de Undertaker, no sé cómo se llama la muchacha Ni menos, no sé Pues sí se pueden los dos, los dos sets, si me hace falta Bueno, empezamos Ah, bueno Ay, me salió tres veces, no puede ser, ya la tengo tres veces, es horrible Ay, la tengo tres veces, qué mala onda Ni siquiera creo que está buena Para empezar solo se puso una vez Ay, qué mala onda, me sigue saliendo de esa Qué, qué mala, mala onda, en serio, qué mala onda De verdad, quiero que me salgan Tengo que terminar el set porque estas colaboraciones, con sus colaboraciones Si no las consigues, las pierdes definitivamente Ok, empezamos con un rojito, un rojito, ¿no? Híjole, ya me está dando mala espina ¿Algún rojo? Bueno, un rojo, ok O sea, de verdad, lo único que me interesa es que me Esa de que voy a terminar el que le me traje dos veces Yo creo que no me va a quedar de otra Pero por lo menos que pueda sacar todo Ay, 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 pensé que Híjole, no sé si es la que ya tenía o la que no tenía, ¿eh? Y si se repite, me da el patatú Ok, ok, solo me falta una, me falta la Ok, estoy bastante feliz Ya, por lo menos ya que ya la puedo conseguir el set Ya Si solo me falta donde sale ya completo Ay, qué bueno, ¿eh? Ya, ya, ahí Se le ya estaba bien triste con el set de nuevo Se me repitió la misma y es horrible Ok, vamos súper bien Aunque se me repitió por tercera vez una carta Que definitivamente no quería Uy, rojo, qué bien Vamos, vamos, dame, dame dos, dame dos, 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 dos Una, bueno La puedo quejar si me salen, o sea Híjole, me hace falta uno del set y me hace falta El Undertaker Bueno, como que me salga una que no sea repetida con eso Estoy súper feliz La siguiente Ay, ay, ay El Undertaker, qué bueno Uy, ¿a dónde saltan? Creo que dos diferentes, ¿eh? Dos, dos, creo que dos Wow, está súper, súper bien Esta creo que, no sé qué me puede salir Eh, oh Bueno Este no me interesa Bueno, pues de cosillas curadas, ¿eh? Quizás ahorita lo abrimos también Vamos ¿Qué onda? Pero, ay Es que sí Sí me salió la La súper sorpresa De que sí salió Sí salió uno nuevo, pues Ya pues ya tenemos a Undertaker Falta la era muchacha Y falta un Un el kit Ya con eso Ya, ya, ya Si no me sale nada Pues tampoco me va a sentir tan mal Pero si sale Es que bueno, ¿no? Ay, ay No me lo digo con esperanza De que sí salgan No me va a sentir tan mal Vamos Nada Ven Ven, por hablador Ok Ya, esta es la última Tengo la sospecha De que a lo mejor Sí saco todo lo del set Pero pues igual De que lo me traje dos veces Y sí está pesadillo Rojo, rojo, rojo Uy, qué bueno Dos rojas, dos rojas No sé que nada me salen dos rojas, ¿eh? Pero Ok Vamos, 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 vamos Ay, por favor No sé ni cuando seguía Ay, no, repetida Qué mala onda Es un Diablo Híjole, ¿eh? Qué mala onda No, no importa Creo que se mandaron Al buzón Pero pues ya Eran repetidos Es la que toque recoger Venga, en realidad Tengo recogido todo No sé por qué Porque recogí así Ya tenemos más diamantes Pero pues Ya tengo, creo que Para tres tiros No sé, seguro Ojalá se me repitió uno Del set Qué mala onda Pero igual Estuvo bien, ¿eh? Sí salían nuevos Aquí tengo Tenemos Pues una ficha Pues a ver qué sale Igual ya tengo todos Pero pues Sí, creo que no fue bien Porque me salieron dos Que no tenía O sea, ya nada más Termino el kilometraje Y ya fue elegido A lo mejor me quedo Sin un ultimate Por Bueno Por un lado Pues no me ha salido Coffee Que ya Ya es ventaja Antes de abrir este Vamos a abrir aquí Las gratuitas Las gratis Ahí dice gratis Entonces vamos a ver Qué obtenemos Vamos a ver Rojo, rojo Uy Nada Nada No No Pero nada De hecho ya Ya estoy juntando Para abrir Otra 50 de estas Tengo que pasar El último nivel De De las técnicas Perfecto Bueno aquí No parece haber salido Nada bueno Nada Nada Ok Pues vamos a ver Si Si nos sale algo cool En la En la que acabamos De desbloquear A ver O esta No sé Ni cuál es Creo que este Era ¿No? ¿La canción de tecula? ¿Cuál es esta? Ah Ok Ok Este si es un buen set De hecho Tengo repetidos Uno bien feo Así Espero que no me vuelva a salir La del telocuma Hace falta dos Y Esta Esta Si la tengo completa Creo que Tengo repetidas Una Ah Si tengo repetidas Una Que es todo ¿No? Ya 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 además Lo principal Son esas primeras Tres Ya nada más Para mi ya no No es la pena Vamos a ver Pues si Tenemos suerte Me va a salir una De De Maravillas O De De la playa Que no lo tenga Claro ¿No? Ay Que basura Salió Entonces La tengo un montón De veces Y si no la tengo Igual Bueno No está tan mal Pero Víjense que no está mal Es una carta Bastante buena Es bastante buena O sea No estoy seguro Si ya la tenía Pero bueno Solo para recapitular Vamos a ver Cómo nos quedó Cómo quedó Todo este asunto Este Vamos a buscar aquí La carta Que Que obtuvimos Para poder Elegir la que queramos ¿Aquí qué sale? Pues Salen puras chafas ¿No? Pura basura Aquí tenemos este Vamos a ver Qué es lo que nos hace falta Ok Nos hace falta Uno Dos No vamos a contar El copy Dos Tres Oh Nos faltan tres cartas Nada más O sea que En teoría Nada más Tiene que salir Una diferente Y en el kilometraje Agarramos las indicadas O sea que Como pueden ver Me salió dos veces La primerita La primera del set El copy Pues No me sale Pues no me importa Al fin y al cabo O sea Si yo en el kilometraje Me salga Una diferente Y acuerdas el arma Esta cosa ya me salió Tres veces Es que no creo Es que no creo que sea buena Ni para acabarla Solo la puedo usar una vez No No la considero buena Solo ocupo que me salga Una diferente Con una diferente Que me salga Si no me saliese Una diferente Que obviamente Esa copy Yo creo que si Tendría que prescindir De De algún No lo sé No lo sé Bro De algún Ultimate Yo creo Pues El set Si lo quiero tener Completo Bueno ya Vamos a ver Yo creo que no tengo Nada aquí interesante Aquí un poco Ah no Vamos a dejarlo aquí